Ahora es momento de compartir esta información tan valiosa que me ha ayudado bastante, y no nada más a mí, sino también a cientos y miles de personas en diferentes países. Recuerda que esto se hace a través del mundo del Internet, y si algo nos enseñó pandemia en los últimos años es que todo se puede hacer a través de un dispositivo móvil, una computadora o simplemente tener acceso al Internet. Así que espero que estés listo o lista para poder ver toda la información que tengo para ti. Nosotros formamos parte de un club, el cual se llama Infinity. Esta membresía te da acceso a poder ganar dinero de diferentes maneras, y también divirtiéndote, y lo mejor de todo, haciéndolo desde cualquier parte del mundo. No importa qué te dediques, si tienes o no tienes experiencia, esto es para prácticamente todos. Uno de los primeros servicios que creo yo es uno de los favoritos de todos los socios es las apuestas deportivas o el trading deportivo. Yo quiero pensar que tienes algún deporte que te llama la atención. Puede ser fútbol, puede ser la NBA, puede ser la NFL, la UFC, el box, no sé, el que más te guste. Ahora, imagínate que tú puedes ganar dinero aparte de estarte divirtiendo. ¿Cómo funciona? Una serie de expertos que se llaman tipsters son aquellas personas que llevan toda su vida viviendo de las estadísticas y de la probabilidad del mundo de los deportes. Estos expertos a nosotros nos mandan señales o apuestas también conocidos como PIX, los cuales una vez que llegan al canal determinado, lo único que tú tienes que hacer junto con nosotros es copiarlos y pegarlos en otra aplicación, la cual nosotros te decimos y te enseñamos cómo poder hacerlo para que tú puedas disfrutar del evento deportivo y al mismo tiempo poder ganar dinero. Es increíble la manera en cómo lo estamos haciendo. Y no te preocupes porque no necesitas saber nada de deportes, te lo dice alguien que no conocía absolutamente nada. Lo mejor de todo esto es que no nada más puedes ganar dinero por saber quién va a ganar el evento, sino que puedes ganar por total de puntos, puedes ganar por handicaps, puedes ganar por total de tarjetas, por total de tiros de esquina, total de goles, por knockouts y mucho más. Esta es una forma muy divertida de poder ganar dinero y aparte unir a toda la familia este fin de semana o en cualquier campeonato del día. Por otro lado, si lo tuyo son el mundo de las inversiones, tenemos algo que está catalogado como el sugar de las opciones binarias. Las opciones binarias rápidamente son un instrumento financiero en el cual tú puedes ganar del 35 al 90% de profit dependiendo cuánto te está dando cada uno de los activos. Es muy sencillo, solo basta poner el tiempo y basta presionar un botón verde o rojo para determinar si el precio del mercado va a subir o va a bajar, pero yo sé que a lo mejor esto dices no tengo experiencia, no te preocupes. Este sistema que tenemos para ti llamado Infinity Trade te ayuda a poder ganar dinero las 24 horas del día durante 5 días a la semana que está abierto el mercado. Simplemente necesitas aprender a operarlo con 4 pasos muy básicos que un servidor y muchos tutoriales te vamos a estar ayudando y apoyando desde el primer momento que entras. Recuerda, nuestra filosofía dentro de Infinity Club es que tú puedes ganar dinero en tus primeras 24 horas de haber accesado. Y ya que estamos en el mundo de las inversiones, ¿qué pasaría si te dijera que existe uno de los servicios donde tú puedes ganar dinero de manera 100% automatizada? Quiero presentarte al SugarBot. Este servicio, aparte de hacernos muy feliz como el nombre lo dice, nos está dando un beneficio semanal, mensual o trimestral, como tú quieras retirarlo. Para ello es muy importante saber cómo poder darlo de alta. Una vez que estás dentro del club, lo único que tienes que hacer es enlazar tu cuenta con la cuenta del copy para poder empezar a generar este beneficio mes con mes y también de manera semanal. Es algo increíble los beneficios que ha estado dando y tenemos cientos de testimonios los cuales han estado presentando arriba de un 6%, 8%, 10%, 12% a través de lo que son sus cuentas. Y recuerda, no es lo que ganas, sino cómo lo estás ganando. Este servicio es uno de mis favoritos y de los que más me gustan ya que me permite poder tener más libertad de tiempo y también de movimiento para poder ir a los eventos de mi hija, salir a tomar un café con mi esposa, poder ir a ver a mis padres y verme con los amigos y también dedicarme a mis hobbies, que es algo que amo y que disfruto bastante. Yo te pregunto a ti, ¿qué pasaría si tuvieras más tiempo y si el dinero no fuera un problema en tu vida? ¿Qué es lo que harías? Te lo veo en los comentarios. Es por eso que estos servicios que te acabo de comentar son aquellos elegidos para poder crear riqueza, pero dejemos un poco de lado lo que es el mundo de los deportes y el mundo de las inversiones. Si tú pudieras ganar dinero a través de poder ver una película favorita, tu serie favorita o simplemente disfrutas de ver el televisor y también los eventos Pay Per View, entonces este sistema es para ti. El Infinity Streaming es un servicio creado para aquellas personas que les gusta la diversión, es decir, un domingo, un día cualquiera sentado en tu sala viendo películas, series, todo lo nuevo de cualquier aplicación. Este sistema contiene más de 5 mil canales a nivel mundial, todos los eventos Pay Per View, así que nunca te vas a perder ninguno. Podrás disfrutar más de 20 mil películas y más de 10 mil series. Y lo mejor de todo es que si alguna no está, tú puedes solicitarla para poder agregarla al catálogo. Esto es algo que a nosotros nos ha volado la cabeza, ya que tienes sin fin de horas de diversión y de entretenimiento al alcance del control en tus manos. Y por último, ¿qué pasaría si pudieras ganar dinero literalmente por tu celular y con tu celular? ¿De qué manera? Llamando, mensajeando. Bueno, Infinity Mobile es un servicio en el cual cuando tú adquieres la membresía del club, te llegan líneas telefónicas para que tú puedas activarlas y tú podrás beneficiarte cada vez que las personas estén recomprando lo que es su membresía. Imagínate, poder ganar dinero simplemente porque alguien quiere renovar su plan, algo que en otras compañías vecinas jamás lo vas a ver. Yo sé que hasta ahorita todo lo que te he platicado te ha gustado, o al menos un servicio te llamó la atención. También existe una manera muy importante que es, si tú quieres, que se llama marketing de afiliados. Sabemos que hoy por hoy Total Play, universidades y muchas otras empresas han optado por poder recomendar sus productos o también sus servicios. Tú podrás ganar dinero a través de la recomendación, a través de poder invitar a un amigo, a un vecino o simplemente algún familiar a poder ganar dinero con los deportes, con el mundo de las inversiones, simplemente entretenerse con el streaming o también a través de la telefonía. Podrás ganar comisiones que, una vez dentro, se te especificará cuánto podrás ganar. Y si tú ya estás listo o lista para poder arrancar, lo único que tienes que hacer es pagar tu membresía que ahorita está en un precio de promoción porque en los próximos días y meses que estés viendo este video, estoy completamente seguro que va a elevar su valor. Para poder accesar, tienes que pagar $1,500 pesos, que es casi lo mismo que $75 a $78 dólares. Ahora, existen simplemente tres tipos de personas en este tipo de información. La número uno que dice, ¿estoy lista o listo para poder tomar acción? La número dos es aquella que tiene dudas, que sí le gustó, pero tiene dudas. No te preocupes, contáctate conmigo, con la persona que te mandó este video y así podrás disiparlas y podemos ayudarte a que arranques rápidamente. Y la número tres, que es aquella que no le interesa la información. Te agradecemos bastante por haber visto este video. Esperamos que la información te haya apoyado un poco. Entonces, dirígete con la persona que te mandó este video o si llegaste simplemente porque estabas averiguando cómo poder ganar dinero, entonces contáctate con un servidor. Aquí abajo están todos mis datos. Espero poder verte pronto en la membresía y en este gran club de Infinity. Nos vemos en el grupo Premium. Mi nombre es Benito Aguilar. Y recuerda que si crees que puedes, tienes razón. Y si crees que no puedes, también tienes razón. Bye, bye. Cuídate mucho.